El comisionado de turismo de la Cámara Nacional de Comercio, Armando de la Garza Gaitán, alertó a la ciudadanía sobre los fraudes de viajes para la temporada vacacional de Semana Santa que se ofertan a través de las redes sociales. Señaló que el año pasado se presentaron ante el módulo de turismo alrededor de 25 personas que fueron defraudadas por contratar el servicio de hospedaje a través de falsas agencias de viajes o por diferentes aplicaciones. El comisionado de turismo de la Cámara Nacional del Comercio, Armando de la Garza, hizo el llamado a los turistas a que no se dejen sorprender en el periodo vacacional de Semana Santa, esto para evitar que se arruinen las vacaciones debido a algún fraude, por lo que se recomienda que los interesados acudan a una agencia de viaje certificada ya que por medio de las redes sociales se ofrecen diferentes paquetes a muy bajo costo, lo que seguramente podría ser un fraude. Tiene que tener muchísimo cuidado. Según la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes, producen al menos 6 mil fraudes al mes en la compra-venta de paquetes vacacionales. Entonces es muy importante que usted tenga ciertas precauciones. Número una, si lo va a comprar en línea, verifique primero con el hotel, porque ahí viene el nombre del hotel, tú te metes ahí a Google y preguntas el teléfono y te lo va a dar. Si esa agencia los representa o no. Hay algunas, por ejemplo, Expedia, que son de confianza, Booking, que es de confianza, Best Day, que es de confianza o directamente en los hoteles. Inclusive hay una cantidad de portales impresionantes vendiendo y que han cometido fraudes. Aquí en Moncloa hemos tenido algunos ejemplos muy connotados. Yo no personal, recordarás el año pasado cuando me dio un autobús completo que venía de Sonora y resulta que ya habían pagado y aquí le pagaste. Y así se han dado muchísimos gastos. Lo mejor es tener cuidado, ve dónde vas a reservar, con quién vas a reservar y ojo, es Semana Santa. No te vayas a un lugar si no tienes reservación. El pensar que vas a llegar y vas a encontrar es casi imposible y tampoco hay promociones. La del turismo se maneja de acuerdo a oferta y demanda. Semana Santa es uno de los periodos más caros del año. Si tú piensas que vas a encontrar una habitación de menos de mil pesos en un pueblo mágico, olvídate. Es imposible. Lo mismo sé con Airbnb, esas plataformas. De repente te ponen ahí una liga, un Airbnb falso, una casa, un departamento muy bonito con alberca. Llega si no existe. Tenga cuidado, es muy importante. Hay que tener cuidado porque en redes sociales como Facebook ya se están viendo algunas agencias. Está lleno, está lleno, está lleno, está lleno de agencias, está lleno. Hay que verificar bien. Si tiene algún reporte, si se ha presentado algún tipo de fraude en reservaciones en agencias. Sí, pues según la sanción, la sanción me queda de agencias de viajes. Bueno, entonces en Cámara de Comercio el año pasado recibimos muchísimas quejas, más o menos unas 25. El año pasado. El año pasado. En lo particular yo tengo en la Comisión de Turismo. Oye, Armando, me pasó esto. Pues sí, pero ¿y a quién le pagaste? Es que llegué al hotel y no me confirmaron la reservación. Me dijeron que no existía. Pues no existía porque no le pagaste a ellos. Le pagaste a un tercero que no tiene que ver nada con el hotel. Y ahí no puedes hacer nada. ¿Vas a ir a quién? ¿Con Profeco? ¿Y quitar así Profeco? Pues sí, levanta la denuncia y le habla al hotel. Y el hotel lo va a decir, a mí no me depositó. Le depositó a un culano que no conozco. Entonces esas demandas no proceden. No puede ser absolutamente nada. ¿Hasta cuándo se ha logrado quitar a las personas que han depositado? Uy, pues si hablamos del autobús ese que vino el año pasado, le quitaron como treinta mil pesos. Para Zócalo Monclova, Edelín de la Cruz. Pues sí es cierta la alerta de que hace Armando de la Garza. Sobre todo las promociones que pueden sacar en las redes sociales, paquetes bastante baratos. La gente se cree que es realidad. Él mismo estaba señalando que uno de los periodos vacacionales más caros es de Semana Santa, pero ponen unos paquetes demasiado reales y la gente pues cae a su depósito y al final resulta que lo defraudaron. De ahí que lo que comenta que antes de hacer algún depósito, hablar a los hoteles y verificar si efectivamente determinada compañía, agencia de viajes, tiene tratos con esos hoteles. De lo contrario, pues puede sufrir la pérdida de miles y miles de pesos y pues nada de vacaciones. Oye, el otro día nos estábamos acordando del equipo de fútbol, ¿verdad? Ajá. Que vino. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Sonora. Y que pues estaban aquí varados porque llegaron al hotel, no sé, precisamente al de Armando de la Garza. No, a uno de la zona centro allá, la zona hotelera. Y que pues no tenían reservación, ¿verdad? Sí, no. Y creo que fue otro hotel. Al final ahí tuvieron que hospedarse porque pues creo que estaba 500 el cuarto, ¿no? Ajá. Los pesos, pero pues venían más para los alimentos. Según ellos ya habían pagado la tele y nada. Imagínate qué difícil, ¿verdad? Que vienes, eran como unos 15, 20 niños que venían a un torneo de fútbol y pues se encontraron con que sus reservaciones no eran válidas porque habían sido estafados. Exactamente.